¿Qué tal? Es un gusto para mí darles la bienvenida nuevamente a Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estoy lista para presentarle las noticias más destacadas de este lunes 5 de julio. Comenzamos. Los salvadoreños están experimentando un aumento en los precios de algunos productos básicos, confirmó el Centro para la Defensoría del Consumidor. A través de monitoreos, la institución verificó que algunos alimentos han aumentado hasta un 40% su valor. El alza se ha experimentado en productos de consumo común, entre ellos el huevo, el aceite y el pollo, entre otros. El incremento también ha sido notable en los precios de las verduras. Al respecto, los comerciantes argumentan que se debe a los efectos de la época lluviosa. El maíz es otro de los alimentos fundamentales cuyo precio está impactando el bolsillo de la población. Según el Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social Fusades, el grano ha aumentado un 111% su costo de mayo de 2020 al mismo mes del 2021. Los comerciantes afirman que esta tendencia se mantendrá en los primeros días de julio y permanecerá así de manera indefinida. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró ante la prensa que existe un control en los delitos de homicidio y que la institución efectúa investigaciones rápidas y efectivas. Sus declaraciones, sin embargo, contrastan con las constantes denuncias de casos que no han sido resueltos hasta la fecha, particularmente feminicidios y desapariciones. Asimismo, sus afirmaciones se dan después de un fin de semana en el que se reportó una racha de homicidios. Al menos ocho asesinatos se reportaron en los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente, Usulután, San Miguel y Santa Ana. Para el 16 de agosto fue reprogramado el juicio contra el exministro de Seguridad, René Figueroa, y su esposa Cecilia de Figueroa, acusados por los delitos de lavado de dinero y activos. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador reprogramó el juicio luego de que la defensa de los imputados solicitara una salida alterna al proceso judicial. Así lo dio a conocer la representación fiscal. Figueroa fue ministro de Seguridad durante la administración del expresidente Saca y viceministro de Gobernación durante la presidencia de Francisco Flores. Al imputado se le acusa por no haber justificado un incremento patrimonial de 3.700.000 dólares. La Fiscalía pide que se le restituya al Estado dicha cantidad. La mañana de este lunes, dos subinspectores de la Policía Nacional Civil perdieron la vida tras sufrir un accidente de tránsito. Se trata de Sonia Isabel Ponce y Godofredo Paredes Anzora, quienes fallecieron producto del percance generado en la carretera Comalapa, en el municipio de Santo Tomás, San Salvador. Las primeras investigaciones indican que los miembros de la corporación policial habrían impactado contra un caballo que se atravesaba la vía y el cual también perdió la vida a causa del golpe. Gracias por informarse con Noticias LPG. Los espero mañana con una nueva entrega de Noticias. Hasta entonces. Noticias LPG.